¡O sea que conocí! ¡Tienes que me ven! ¡Tienes que me atrever! ¡Yo con mis suspenes malas! ¡Y mi pelo de Dios sé! ¡Me he puesto la misión, niño! ¡Pero qué me voy a hacer! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no! Sé que no va pasando hoy, por si amo, y no me canto. ¡Oh! 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 Mira qué cosa bonita, época más redonda, de esta vez amarita. Viva allá hasta que me canse, 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 un poquito, dos ojitos, mira qué ojitos, me canse, me canse, todo, tranquilo. Contigo ya comunes, que se nos vaamentar, solo frentele a contigo, por si quieres, practicar, ¿qué estoy diciendo? Vaya manos un, Y siempre es lo que está promueyendo Oh, 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 oh Nos estamos dando este mundo No nos va a respirar Lo que bien estamos pasando Oh, 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 oh Amoré, amoré Lo que solito brinda En el regalo, amoré No me encanta todo Mira que tú santo linda Que boca más nuevita Me gusta. Váigame, las cámbicas que me cruzé. Me enamoraré, con las enamoradas. Un poquito, dos cositos. Mira en distintas cuentas. Me quedo en otro momento. Nunca creí que tú eres así. como te fijaras con mi todas mis noches con mi amor con mi amor y es que está bien 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 Gracias.